Gritos de jubilación Gritos de jubilación Gritos de jubilación Moradora de Sion, alegra y danza, hija de Sion, alegrense y gocense los hijos del Señor, celebrando y danzando con gozo a nuestro Dios. Dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Digno de balanza, digno de exaltación, por eso te alabamos, dando vueltas. Dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. El gusto del Señor es mi fuerza.